Música Carlos Amaya, vicepresidente de la Federación Europea de Médicos Asalariados, se ha reunido con Diario Médico con motivo del vigésimo aniversario del periódico. Amaya ha afirmado que no cree en el sindicalismo y ha explicado las bases del modelo idóneo. Además, ha contado cómo sería el colegio ideal y ha proclamado que el sistema sanitario no es sostenible en la actualidad. El modelo de sindicalismo, en principio, y lo digo a nivel sindical global, no me refiero ni al profesional ni al de clase, tiene que tener independencia. Y la independencia viene dada porque su fuente de financiación tiene que ser a través de sus afiliados o de sus servicios, pero nunca dependiente de la patronal, sea pública o sea privada. Cualquier financiación que provenga de esa otra parte siempre está condicionada, es decir, pierde la independencia a establecer mecanismos de negociación. Si además implicas en determinados momentos que los representantes son juez y parte en la negociación, pues da pie a muchísimos errores, yo uno de ellos, asumo, muchos de los errores que se han podido hacer. Esto es más profundo, porque no empieza por los colegios, empieza por el propio médico. Evidentemente, el médico español tiene una alta cualificación en general tecnológica y de preparación desde el punto de vista del desempeño de su actividad. Está al día y es un innovador en mayor o menor medida y en todos los aspectos, en el aspecto tecnológico de pruebas, en el aspecto terapéutico, etc. Y sin embargo, el punto de vista del comportamiento es conservador, profesionalmente en el máximo, en el top, pero sin embargo, el punto de vista del comportamiento colectivo, etc. es bastante conservador, bastante poco innovador. La aportación de cómo se debería estructurar la profesión, de cómo debería estar su papel dentro de lo que es en el conjunto de la profesión y de cara a la propia sociedad. Y ahí, sin embargo, la estructura es burocrática, lenta, falta de reacción inmediata. Es decir, cuando llega, suele llegar tarde. Se ocupa de temas que al médico habitualmente no le interesan. O le interesan, pero no son los prioritarios que le pudiesen interesar. Sostenible como está ahora, en donde resulta que aquello de lo cual se detrae, sea en retribuciones, sea en capítulo de farmacia, no vuelve a sanidad, sino que se puede dedicar a otro tipo de sector, pues el malo. El malo, porque yo no sé, ahora mismo yo me preguntaría si desde mayo del 2010, que se tomó la primera decisión por parte del anterior gobierno, de reducir el conjunto de los servidores públicos, de la función pública, un 5%, todo eso junto con farmacia, con todo lo que supuso del recorte de farmacia, que en aquel año 2010, en un año de 2010, de mayo a mayo, me parece que supuso unos 2.700, 2.800 millones de euros, no sé dónde están. Y yo siempre se lo pregunté al secretario de Estado de Sanidad, a Pepe Mertezón, ¿dónde están? Porque aquello se sacó de sanidad, pero no es seguro de que volvió esa sanidad.